El día de mañana estamos desarrollando una feria para poder realizar la inscripción a lo que es el Sistema Único de Salud. Esta feria se está llevando a cabo en tres puntos, en la Plaza del Estudiante, en la Plaza de Positos y el tercer punto en el mercado campesino, en la cancha de Santa Candelar. Nosotros vamos a coayudar, vamos a socializar y nosotros invitamos a toda la población que se inscriba a nuevo seguro que va a ser garantizado por el Gobierno Nacional para poder dar un servicio de calidad y calidez a la población. Es la mejor opción a la cual nosotros también estamos apostando y estamos apoyando, porque si bien esta es una propuesta del Gobierno Nacional, son los gobiernos autónomos municipales quienes se van a encargar del primer y segundo nivel, por lo tanto la responsabilidad del GAME en este caso es bastante grande y el compromiso de nuestro alcalde también para apoyar y para apostar por el Sistema está desde el primer momento. Queremos hacer una cordial invitación a toda la población que el día de mañana pueda acudir a estos puntos a poder incluirse para que así podamos tener ya más definida una base de datos a nivel municipal en este caso para que podamos dar el siguiente paso como lo es ya de acuerdo al cronograma a partir del primero de marzo las atenciones.